Muy buenas tardes, comenzamos con los deportes al mediodía. Ya está en su natal herradura el pentacampeón olímpico Mijaín. Gracias. La humildad, la sencillez, lo que soy hoy por hoy. No me miren como el grande que soy. Míramen como la gente del pueblo que soy. Emotiva fue la llegada a Consolación del Sur, su municipio natal. En la principal plaza de la ciudad lo esperaban pobladores de todas las generaciones, orgullosos de su coterráneo, que alzó la bandera patria por quinta ocasión consecutiva en citas olímpicas. La lluvia no le detuvo y llegó hasta el municipio de Pinar del Río. En la plaza provisional le saludó a los integrantes del equipo de lucha de las primeras categorías. Le entregaron una gigantografía del icónico momento que marcó su retiro del deporte activo y poetas e integrantes de la asociación Hermanos Aís le cantaron décimas en las que narraron sus hazañas deportivas. Agradecerle a estos músicos que nos han hecho de corazón un día tan especial como hoy es día de nuestro bien visto comandante jefe, que triunfó y seguirá triunfando. Y la victoria seguirá naciendo y como dijeron nuestras generaciones, seguirá naciendo. ¡Viva! Muy especial fue el encuentro con su pueblo de Herradurá. La alegría desbordó las calles desde las que un día salió para volver como una leyenda universal del deporte. El recorrido fue largo caballero porque lo prometido de UBA y siempre se lo dije y le dije que el pueblo es chiquito, pero que está reconocido de que el mundo entero y lo voy a identificar hoy, el día del cumpleaños, es con nuestro comandante jefe. Por eso que lo amo y no lo voy a abandonar nunca, siempre voy a estar aquí presente con toda la gente mía aquí de Herradurá, de Miel de Río. En el poblado de Herradurá, como es tradicional, hay fiesta. Uno de sus hijos llega desde lo más alto del Olimpo, donde inscribió para la eternidad el nombre de Cuba y el de este pequeño pueblo del sur de Pinal del Río, donde nació una de las leyendas del deporte universal. Desde Pinal del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Canal Cubano de Noticias. Sin dudas, Mijaín López, leyenda viviente de Cuba y el mundo. Ahora, seguimos en la jornada de ayer, arribaron Artemisa a los deportistas de ese territorio que representaron a Cuba en los Juegos Olímpicos de París 2024, como el caso del voleibolista de playa Noslen Díaz. Al recibimiento asistió Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del comité del partido en esa provincia. Como en otras partes del país, la provincia de Artemisa recibió a sus atletas, que tomaron parte en los Juegos Olímpicos de París, Francia. Noslen Díaz Amaro, integrante de la dupla de voleibol de playa, fue agasajado por la afición artemiseña. Primero que todo, agradecerlos por hoy esta acogida que me han dado. No me lo esperaba, en realidad, muy contento como un pueblo artemiseño, como me recibió, como lo feliz que están por los Juegos Olímpicos en los que jugué. En realidad, muy contento de haber nacido en esta fecha. Y bueno, nos queda participar en Rusia, todo el colectivo técnico está viendo la posibilidad de poder seguir participando en el circuito mundial. Creo que eso es muy fundamental para nosotros, seguir escalando posiciones. Muchas gracias por la artemisa, muchas gracias a que tuvimos la entrevista. Y nada, muy contento en realidad hoy a disfrutarse. Vibra Artemisa, con la presencia de deportistas que tomaron parte en los Juegos Olímpicos de París. Un equipo de Arte B y Roberto Rodríguez González, Canal Cubano de Noticias. Nos lendía joven figura con un futuro promisorio en el voleibol de playa. Cambiamos de tema, este martes se celebró la ceremonia inaugural de la serie mundial de las pequeñas ligas de béisbol en Pensilvania, Estados Unidos. Los peloteros de Santa Clara fueron protagonistas en la apertura de la justa. Más detalles en el siguiente reporte. Los bombarderos de Santa Clara, representantes de Cuba en la serie mundial de las pequeñas ligas de béisbol 2024, fueron protagonistas del desfile de inauguración del certamen. Durante el recorrido por las avenidas de la ciudad estadounidense de William Sport, los peloteros cubanos resultaron ovacionados por los aficionados locales, conocedores de la historia y la tradición del béisbol antillano. Cuba, 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 Cuba. Competitivamente la serie mundial de las pequeñas ligas de béisbol comienza este miércoles, con el choque entre México y Aruba titular del Caribe. El primer partido de los bombarderos de Santa Clara está previsto para este jueves 15 de agosto a las 5 de la tarde, frente a la República Checa, clasificada por la región Europa-África. Para dicho juego, el elenco de Cuba anunció al derecho Jean-Michel Espinosa como lanzador abridor. Dairon Pérez Urbano, Canal Cubano de Noticias. Por supuesto que estaremos pendientes de la actuación de nuestros pequeños. Ahora les proponemos repasar el desempeño de los cubanos en el béisbol japonés. El lanzador Libán Moinello logró este martes su noveno éxito al caminar la ruta completa en la victoria de 6x1 de Halcones de Sosban sobre Leones de Cebu. Según informe del diario Digital Hit, en el partido El Sur de Opinareño apenas admitió dos imparables y una anotación limpia para mejorar su efectividad a 1.50 por juego completo y mantenerse de líder en ese departamento en la Liga del Pacífico. Moinello ponchó a 6 y así llegó a 127 en la campaña. Además, sólo otorgó un boleto. Mientras que Raidel Martínez no se mostró tan dominante como en otras ocasiones, pero pudo conservar la victoria de dragones de Chunichis sobre golondrinas de Yacul 5x4 y llegó a 31 salvamentos segundo en ese capítulo en la Liga Central. Continuamos con otro tema y es que cientos de corredores de varias provincias cubanas protagonizaron la Media Maratón Ideal Olímpico como celebración por el natalicio 98 del comandante en jefe. El siguiente reporte amplía la información. El mayavequense Francisco Rodney Esteves Quintero ganó el primer lugar de la decimocuarta edición de la carrera media Maratón Ideal Olímpico, dedicada al cumpleaños 98 del líder socialista Fidel Castro Ruz. Me siento bien porque no quedó nada por mí, por dentro me siento que no me quedó nada por hacer. Lo di todo y si eso fue lo que se dio, bueno, felicidades, lo hice todo por esta marca. Cerca de un centenar de corredores de varias provincias cubanas asistieron al evento a propósito de los aniversarios de la creación del Comité Olímpico Cubano y el Día Internacional de la Juventud. Participar en estos eventos es genial porque es un reto y también es compartir con la gente que tiene tus mismos gustos y que al final te sientes bien con ellos compartiendo. La carrera media Maratón Ideal Olímpico comprende 21 kilómetros y 197 metros, con inicio en San José de las Lajas y cierre en Guinez. Mayaveque protagoniza el certamen desde su creación como una de sus actividades para promover la práctica deportiva y celebrar el cumpleaños del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Elvis Gil Domínguez, Canal Cubano de Noticias. Y con esto Meneza al Deportista Mayor concluimos los deportes. Muy buenas tardes.